Yo, más MC, el G, el son en el cuelmo, y el mar, el chao, y los dos, y el mar de la dos, yo. Odio a las policías más los tránsitos de la ciudad, que piden mordida al pueblo para llevar una vida de loco y total. ¿A dónde vamos a llegar, a llorar, a pelear sin motivo? Yo vivo lo que escribo, la autoderminación me anfilan, llevas de distintivos. Mi nombre es Julio Alexis Isaías, soy el autor de mis propias fantasías, no digo profecías y pierdo la memoria. Yo canto realidades, no canto victoria, no me siento en la gloria. Lo único que siento es orgullo por toda esta trayectoria, inaugurando la pista que yo mismo hice. Los golpes old school para que las voces se armonicen y se envicien, pero no de glamour. Soy deportista porque en las pistas practico el parkour, cometo fantasía administrativa, mis cómics alterados y dopadas con la mirada pensativa. Rappers criminales, alacranes, somos massmen, si tus buenos planes salen mal. Tontan mis canales, anormales, entras y sales, porque ya nada vales con este rap. La línea no sale, si no sale la pipa, no aviento bien mi jales, si no sacan la huija. Difícil para mí, vivir con este tormento, solo el rap sentimiento me deja contento. Todos en el mismo movimiento desde hace tiempo, hasta el puto cementerio me lo llevo perro. Esto no se olvida como una buena peda, como tatuaje en la piel para siempre se queda. Preparando la crema, como el sol que te quema. Monterrey, las montañas, demacrado se lema. Deja tú la escuela, prende vela y se avienta. Acapela la pena, ninguno vale la pena. Llegaron los demonios, hoy directo pa' tu cráneo. Tú ya sabes quiénes suenan en el mic los artesanos. En el piano fluyo, a quién comparas con los tuyos. Y las líricas que sueltas solo llegan a murmullos. ¿Tú quién eres, mene? Deja que el demonio suene. Y si quieres hacer rap, toma el micro que es mi pene. Y los rappers saben, los artesanos no dan tregua. Líricas de trabalenguas que en el mar no dan a leguas. El estilo destructor, tengo rimas a favor. M.H. de Maca, 2, C.C.F. y escritor. Nos conoces bien, traemos rimas pa' tu cien. Versos internacionales como si fueran un tren. ¿Y a ti qué, qué? Si el alcohol nos hipnotiza. Hip hop de vieja escuela porque no tenemos prisa. No voy a misa, que no creo en las mentiras. Y si lo tuyo fuera real, dime qué es a lo que aspiras. Pisan, espisan el beat, desde San Cris la sin fin. Desde las cloacas salimos ebrios y en el alucín. Sin miedo a la muerte, planeo rapear por siglos. Escritor con recorrido en el planeta de los límios. En ritmos cabalgo, quemo cada que salgo. Sé lo que pago más, soy un vago y me ojo entre tragos amargos, dulces. Mi plume el avión conduce, induce a que se atice. El máster produce, checa lo que puse. Expuse mi biología a diario, practico mi cultura. Aquí les plasmo la teoría, poesía avanzada. Adictiva como el crack, HIPH, open pack. La puta madafaka. El ataque a la ofensiva, siempre la mirada perdida. Sin saliva ni salida, siempre con saliva. En satira, cuento el día a día. Ya de tu imaginación, sin noción. Del tiempo ni razón, más allá de su competición. Usted no se preocupe, se ando chato. Vengo con mis combis, siempre hablándonos al gato. Novato, no compadezcas con tu flow barato. Soy el pinche Martín, te va a chingar en los putos platos. Escuela de estrellas, más weed, más botellas. Espero que entiendan, la orelia representan. ¿Qué? Los perros chotas siempre están al tanto. ¿Y qué? Me van a chingar si me tuercen algo. Por eso escucha niño, no es un maldito juego. No quiero hacer el ápice, caminar hacia el fuego. Es hip hop, son locos, tumbados ojos rojos. Es hip hop, son locos, tumbados ojos rojos. Siempre fuerte, 2-0-14, no podrán con nosotros. Yo, ramperos lentos, hablando de típica música. Los juego como Jesús degollados con la misma técnica. Basuras, a mí no me llamen hermano, no están a mi nivel. Esto es una revolución para tu pinche top 10. Quítate su stem, hablándole sucio a tu mujer. Estoy en la sala del doctor por fumarme una piel. Estuvo cardíaca, robando merca a la gacha. Esto es la tacha, la lengua como bala, directo para tu pinche cara. Esto es de frente, solo arreglo mis problemas cuando dejo a alguien inconsciente. Perra, ves como te gusta, esto es adicción para tu pinche fleiva. Mierda, CHR es guerra, VLX la mera verga.